... ... ... ... ... Andy, ¿por qué viniste al Liceo? ... ... ... ... ... Elena, ¿cuánto es 43 por 24? ... 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 No sé, es algo pavo, algo loco, algo... algo sin sentido. Chisquete y la caca de pacho. A mí creo que era chisquete. Chisquete pero era mierda. Mi maestra de seco me lo dijo. Manu, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta? Chisquete, mi pelo. ¿Qué parte de tu cuerpo es la que menos te gusta? Mmm, eso es difícil. Estoy pensando, ¿eh? ¿Mis manos? Porque tuve un serio trauma de cuando era chica de que tenía... Ok. ¿Te gusta el sol, Manu? Sí. Mateo, ¿qué pensás que va a pasar con la sociedad con el cierre de la Cinemateca? Como toda buena respuesta, vamos a plantear tres puntas de lanza. Una, la idea es que no cierre. Dos, ¿qué pasaría si cierra? Y digamos que los presupuestos son demasiados. Yo diría que básicamente se generaría otra, no tan nueva, crisis en lo que es el inconsciente imaginario colectivo. ¿Y qué va a pasar con los...? ¿Qué pasaría si los jóvenes dejaran de mirar películas de Hollywood y empezaran a mirar películas interesantes como las que hay en la Cinemateca? Eh... Voy a hacer una respuesta un poco, eh... Absurda, pero... Simpática por demás. Eh... Creo que perderían tiempo. Lo cual significaría ganar otra cosa. Que vaya uno a saber... Cada uno qué tipo de... De cualidad... Le... Le presta a eso. ¿Cómo haces para tener tanta imaginación? Quiero creer que me aburro fácil. No. 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 es un vínculo entre la imaginación de mucha gente y lo que ellos quieren expresar y los sentimientos que tenemos guardados y también nos lleva a cosas que nosotros vivimos conceptos y cosas que tenemos nosotros mismos como cualquier forma de creer Emi, ¿a qué edad aprendiste a leer? ¡Puah! Me mataste supongo que en el jardín o en primera escuela como todos los niños pero sí me acuerdo de leer mi nombre y que me partía la vista que a la E de Emilia le ponía cuatro palitos así que Emilia sabía leer cuando era chiquito no sé a qué edad empecé a leer Joaquín, ¿por qué elegiste esta orientación? Es difícil me pregunté digamos porque me dijeron mucho que era la E de Emilia que me iba a servir muchas otras orientaciones antes que esta y básicamente por eso creo que me hubiese desarrollado mucho más a ser humanístico y todo el año pasado me estuve cuestionando si había elegido hoy en la orientación y creo que sí porque muchas decisiones las tomé a partir de lo que iba aprendiendo de lo que iba viviendo la orientación así que creo que sí fue la orientación correcta como que cada vez que entra a danza me pregunte qué curro artístico, ¿no? pero sin ser danza me encanta todo el otro y nada, me sirve mucho hacer artístico ¿Qué significa el celular para vos a leer algo? Significa un amigo no, significa una fuente de información y de recordatorio ¡Tá! ¿Qué piensas de las mariposas? Que son libres representan belleza y me gustan tengo tatuadas, dos mariposas ¿Qué pensas que las mariposas piensan de nosotros? Que somos gigantes que les hacen daño y que no las consideran como bellas ¿Qué semejanzas tienen una bicicleta y una nube? Que al contrario de la bicicleta la nube puede tomar la forma que quiera y eso es lo que tiene de semejante y no semejante ¿Me expliqué? La nube si quiere puede ser igual a una bicicleta pero una bicicleta no va a poder ser igual a una nube Elena decime una definición de zoológico El zoológico es como el lugar donde que está hecho más para los humanos para que los humanos puedan ver los animales pero en realidad sería como una cárcel para los animales y espero que se termine todo el zoológico del mundo Emilia y Manuela ¿Qué es para ustedes la música? Es también disciplina obviamente no puedo decir un medio de sí un medio de expresión pero no expresión de catarsis sino expresión de expresión de interpretación de expresión es una disciplina interpretativa que está eso no puedo decir más porque no puedo decir que es un sentimiento o que es mi pasión porque es pasión y es odio es muchas cosas y no puedo describir muchas cosas en una sola palabra así que lo voy a hacer formal y voy a decir es una disciplina para mí la música es un conjunto de sonidos conformado por conformado por una melodía y un acompañamiento eso según Wikipedia según yo es un concepto muy amplio y subjetivo y para mí la música es una forma de expresar caroline ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo la palabra mate? solo fuera de lo que refiere al chiste si tu madre y tu padre matan un chancho y vos te asustás ¿qué es lo siguiente que haces, Joaquín? grito salgo ahorita y corriendo por la ruta ¿en qué lugar más cercano acá consigo marihuana? esta nueva acá no voy a dar nombre pero por la ruta siento con la picada te metes en una de ahí al fondo si usara este video como una excusa para decirte que me gustas ¿qué me diría? ¿qué? ¿eh? que nada me estás poniendo sí 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 Gracias.